Ahora entiendo lo fuerte que eres Así que ya decidiste pelear conmigo No te metas en esto, yo mismo lo derrotaré No te metas en esto, no te metas en esto No te metas en esto, no te metas en esto No te metas en esto, no te metas en esto No te metas en esto, no te metas en esto No te metas en esto, no te metas en esto No te metas en esto, no te metas en esto No te metas en esto, no te metas en esto No te metas en esto, no te metas en esto No te metas en esto, no te metas en esto No te metas en esto, no te metas en esto No te metas en esto, no te metas en esto No te metas en esto, no te metas en esto No te metas en esto, no te metas en esto Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete! 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 Ha, 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 ha. Ha, 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 ha. Ha, 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 ha. Ha, 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 ha. Ha, ha, ha. Ha, 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 ha. Ha, 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 ha. Cuando bailes con la muerte, lleva tú la voz cantante. La diferencia de nuestros poderes es muy grande. ¿Por qué no nos resignas de una vez? El deber que tengo ahora es acabar con mis propias manos. ¡Prepárate a morir! ¡Prepárate a morir! ¡Prepárate a morir! ¡Prepárate a morir! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Y? ¿Ahora qué harás? Ya tengo el máximo poder en mis manos. No me causas ningún orgullo acabando de ser miserable como tú. No me cabe en la cabeza saberte que no puedes pelear con tus propias fuerzas. ¡De vergüenza! ¡Te vi más grande! ¡Me impresionaste! ¡Pero ahora que te veo así no eres la gran cosa! ¡Ahora! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!